Bueno, como os decía, ahora sí iremos a matarlo a Dragoncito, pero esta es la gran putada porque al principio te puede pasar esto, me acaba de pasar a mi, que no está y aparece de la nada y os mata. Tranquilo, no ha pasado nada porque los puntos se quedan allí tranquilamente, ahora no me voy a poner otra vez en humano, sería en gastar humanidad totalmente. Es fácil y más rápido cargárselos a todos. Vamos a estar aquí. Vamos a los cargar aquí. Otro por aquí abajo. Me da igual que yo siempre procuraría utilizar bien el escudo, porque a ver, cuando hay soldados un poco tacaños, lo que pasa es que utilizarán una... te atarán ahí un bukak increíble, te enrollarán y entonces te matarán. El escudo es eso, el escudo es intentar tranquilizarte, poco a poco se va consiguiendo y bueno, lo vas intentando. Ahora mismo vamos por aquí y ahora tendríamos que recuperar nuestro poder. Vale, y ahora pues tenemos que ir corriendo porque ahora el dragoncito vendrá a lanzar sus llamitas cuando los vea. Ahora mismo... Vamos a lanzar las llamas. No, no. No, no quieres lanzar las llamas. No, no quieres lanzar las llamas. Un truco para no dar tanta vuelta y buscar una hoguera y todo eso es esto. Ahora leo una patada. Y ya tenéis aquí la escalerita. Descendéis. Si mantenéis a la redonda podéis bajar más rápido. Vale, y aquí bueno, es... Subiré el nivel. Pues... Que subiré, que subiré, que subiré. Y ahora mismo estoy subiendo la fe porque intento utilizar la nueva espada, una espada que necesitas 18 de fe. Que es la espada de luz de luna, que ya os lo mostraré cómo se consigue más adelante. Bueno, ahora os voy a conseguir cómo hacer... O sea, conseguir una espada. Una espada buena. Una espada buena. ¡Ay, cuidado que no he lanzado el fuego! ¡Qué gol! Yo os recomendaría no matar... O sea, no enfrentarse de frente e ir corriendo contra el dragón. Es preferible más... Bajar por aquí abajo como hago yo. Y os voy a enseñar aquí... Una espada que os puede servir de muy buena ayuda. Ahora mismo voy a utilizar un arco que no... Que no... Que ahora mismo al principio cuando se juega no se tiene. Que esto se consigue más tarde, claro, con todas las armas. Yo ya tengo todas las armas... Bueno... A ver... A ver... Ya tengo por aquí... 74 flechas. ¿Vale? Es preferible atacar la cola. Atacarle a la cola todo el rato. Bueno... Ahí cuando tengáis un... O sea, tenéis el arco pequeño... El arco corto... Lo que sea... Lo que os va a pasar es que el... El arco claro... No es lo mismo este... Que este de... No sé cuántas flechas... Ya... Ya lo mata... O sea, no lo mata... Quiero decir... Lo tumba. Y claro... Aquí hay un truco este de... Utilizar esta técnica... Pues si queréis conseguir un arma más poderosa para no... No... Lo ves... Aquí conseguís ya la espada recta al dragón... Que os servirá de gran ayuda... A alguno... La espada recta al dragón es esta... A ver... Que la busque... Espada recta al dragón... Espada recta al dragón... Aquí... Sería esta... Esta espada... Os serviría... Muy bien... Hasta... El boque abierto... A partir del boque abierto... Ya no tiene tanta... Tanta potencia de ataque... Ni nada... Y bueno... Vale... Sigamos... A ver... Este ya está muerto... Este... Hay que darle cuidado... Porque... Os atacará... Y a lo mejor... Os puede tirar... Hay que ir con cuidado... Y ahora mismo... Lo he cargado... Y aquí... También tener cuidado... Porque vienen las ratas... Y las ratas estas... Tienen un veneno... Bueno... Ahora... Ya está... Y allá... Ya pasó... Y bueno... Ahora vimos las escaleras... Aquí hay un... Esto... Un chudadito... Nada... No sirve de nada... Y bueno... A ver... Que os puedo contar... Es que esto... No... No tiene su máxima complicación... Esto sí... Lo que voy a hacer ahora mismo... No... No es un juego... O sea... Cuando empecéis el juego... No es bueno... Intentar cargarse a este... Porque tiene una espada... Un poco fuerte... Y es eso... Intentar no... Porque... Cuando utiliza el ataque especial... Uy... No ha tirado... No ha tirado... Cuando utiliza el ataque especial... Este... Cuando utiliza ese ataque especial... Estáis un poco perdidos... Porque ya es un ataque... Pfff... Muy poderoso... Se utiliza muchas veces... Lo utilizo... Lo utilizo yo muchas veces... Para matar al... A los tit... A los... Jefes... O titanes... Que hay... Por aquí... Y bueno... A ver... Vamos bajando por aquí... Vale... Ahora... A ver... A esta parte... Vale... Que aquí está el jabalí... Jabalí... Tenéis que intentar que vaya a vosotros... Y poneros aquí... Tranquilo... Que no... Que no sale... Decíos al jabalí... Oye... Estoy aquí... Devuelve... Voy a meter aquí... Y intentar que el jabalí... Caiga... En esta boquera... ¿Lo ves? Que ahora mismo está la... Se ha quemado... ¿Lo ves? Es una... Los ataques que lanza él... Son... Bastante poderosos... Claro... Sin un arma buena... Pues... Esa misma el jabalí... Se está quemando... Aquí... Tenemos que no nos dé... Así... Y creo que ese tendría que quemar... Es cierto... No se quema... Ahora mismo lo ves... A ver... Se ha tocado... Se ha tocado... Se ha tocado... Se ha tocado... Y... Cae... Vale... Ahí está el truco... Por si no queréis matar a jabalí... O sea... Fentadnos a ellos... Porque... Es difícil... Y más... La seductora... Os cargáis a estos dos... Ahora subiré a uno por aquí... Vendrá a hacer... A molestar... Mejor dicho... No sirve de nada... Así que... Y bueno... A los jabalíos... Lo que os puede dar... Es un... Un yelmo de jabalí... Es muy bueno... Y... 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 Me hagan cuidado aquí... Porque... Esto es lo que... Lo malo... Porque... Aquí tienes a todos... Y aquí te atacan todos a la vez... Casi... No sé... Tienes mucho cuidado aquí... Porque... Un buen movimiento... Y... Y... Las palmas... Y bueno... Si me hagan conseguido... Hemos conseguido la llave... Viste yo... Bueno... Ahora vamos a seguir por aquí...